Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de exparejas primera quincena de junio, en este caso te tocó a vos. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso vamos a seguir utilizando valesia egipcia, sacamos una gema, la gema de tu quincena, sacamos consejo de Yosén y desplegamos con tarot Rider White. Vamos a empezar, te recomiendo que veas el video anterior, te lo voy a pinchar ahí arriba si tenés mucha más data. Y si tu luna y ascendente son Capri, este video es para vos. Bien, ¿qué siente? El cano 13, ¿qué piensa? Uy, bueno, esta carta quiere salir. Lo sacerdotiza y que doy al respecto la fuerza, muy bien, dejamos de ir. Sacamos ahora una gema que va a representar tu meditación. Tu amuleto, para esta quincena, ¿sí? La batista, vamos a dejarla acá. Ahora te lo voy a explicar. Sacamos ahora Oshosen. Ahí están saliendo algunas. Siempre sacamos bastantes así. Al final las añadimos a la tuve y tenemos mucha más data. Bueno, llegamos acá, para acá, otro para acá. Muy bien. Y ahora desplegamos con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a mi canal, Supernova Tarot. A dejarme siempre un comentario. Me encanta leer lo que me comentan. Mientras que sea con buena onda, está todo bien. Compartir el video con algún amigo o amiga que sea de Capricornio, que esté necesitando así como una palabra del universo. Como siempre digo, Capricornio es una lectura general, así que conecta con el mensaje del tarot que se adicó a tu vida, con lo que va con vos. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro Capricorniano, Capricorniana. ¿Qué siente? Estamos usando las Rider White Holograma. ¿Qué piensa? ¿Qué harán al respecto? Capricornio. Muy bien, Capri. Preparaditas. Ahí están. Perfecto. Vamos a empezar con tu interpretación. Vamos a decir primero la gema, la matista. Así tenés ese amuleto. Si la tenés en tu casa, la podés poner en la billetera, guardarla en una campera o tenerla en algún lugar que quieras. Como amuleto. Vas a ver la posición de yoga para meditar. Ese es el chakra a mejorar. Para esta quincena. La matista número 7. Adaptalo a lo espiritual en tu vida. Elemento aire. Astrología urano. Mensaje. Que te da la gema. Momento de desarrollar de nuestro lado más femenino la intuición, belleza y creatividad. Tienen que adquirir un papel fundamental en nuestras vidas. Bueno. Tómalo. Cómo se aborda tu vida esto, ¿sí? Tema de meditación. Analicemos el lado irracional de nuestra psique. Muy bien. Poderes de la piedra. Calma la tensión y la agitación. Ok. Dejamos acá. Muy bien. Vamos a seguir ahora con los signos involucrados que estoy viendo en esta lectura Capricornio, ¿sí? Bueno. Fuerte Aries. Cáncer. Leoscorpio. Virgo. Tauro. Bueno. Esos serían los signos. Igual con que seas Capri, ya claramente algo seguro hay para vos, ¿sí? En cuanto a los sentimientos Capricornio, en tu ex le sale el arcano mayor 13, el arcano de la muerte. Y siempre que sale cercano habla de una transformación, ¿sí? Se ve que hay algo que cortó de raíz. Yo creo que viene muy relacionado a esa angustia o ese dolor o esa sensación de falta que uno tiene al principio que se separa de su pareja. Entonces, creo que dijo, bueno, basta, no más. Basta de pasar por esa situación. Y bueno, hay una transformación, una evolución. Aunque se ve que estuvo muy... Hay muchas cartas que están relacionadas con lo que es un fuerte apego emocional. Lo sigue teniendo igual. Acá se ve que piensa en el pasado, piensa en lo que tuvieron. Más en lo relacionado a la material. Me salen muchos oros en el lado de su corazón. ¿Sí? Tenemos reina de oros. Rey de oros y el cinco de oros invertido. Así que habrá que ver qué es lo que quiso dejar o quiso dejar de pensar en lo económico. O se dedicó mucho a lo económico en vez de lo relacionado a los sentimientos. Hay que ver por dónde viene la cosa. Pero se nota que esta persona la pasó mal. Sufrió un montón. O por lo menos dijo, bueno, es una situación irreversible. Si lo veo, porque salen muchas cartas al reverso. Y cuando una persona quizás hasta reprime la manera de hacer. O lo hace de una manera, digamos, no muy aconsejable. Y bueno, se ve que es una persona que en su momento sintió una pobreza emocional muy grande. En cuanto a los pensamientos Capri, me sale la sacerdotisa acompañada del mago invertido. El cinco de las espadas invertido y la rueda de la fortuna. Se ve que piensa en vos de una manera de atracción. Te siente atractivo, atractiva. Te recuerda más que nada a las situaciones donde la pasaban bien. Pasaban un buen momento juntos. Donde conectaban de una manera grandiosa. Y se puede estar hablando también de una persona que utilizó su mente mucho para lo que es manipular. Llevar el control de todo. Y querer tener también control de lo que es la libertad que tiene uno claramente. Entonces quizás acá hubo involucrado lo que son los celos. Y bueno, no entender el espacio que uno, cada uno tiene que llevar. No tener que ocupar. Mucha simbiosis se ve. Sí. Y esta persona se alejó estando emocionalmente muy, muy involucrado. Pero me sale la rueda de la fortuna. Fíjate, cuando sale esta carta es que las cosas van a ir bien. Se van a mover. Se van a mover rápido. Si te separaste hace poco, vas a tener rápido esa conversación. Y es muy probable que lleguen a un acuerdo de cartas de reconciliación acá. En el caso que ya hace mucho que te separaste, yo creo que para un porcentaje muy importante de espectadores van a conectar con la reconciliación. Se ve a full en la acción a futura. Me sale la persuasión acompañado del haz de copas y el seis de copas juntos. Y la muerte, o sea, el diez de espadas. Esta carta nos dice lo siguiente, o sea, ya esto confundo. Más abajo no se puede ir. Ahora solo queda subir. Y claramente esta persona quiere volver a expresarse. Porque sigue sintiendo amor por vos. Está claro. La persuasión habla cuando tomás coraje y te mandás. Y yo creo que esta persona está tomando coraje. Por eso un porcentaje muy grande de capricornianos y capricornianas se van a reenamorar de sus ex. Eso se ve en la lectura, ¿sí? Y para otro porcentaje, bueno, se reanuda la comunicación. Vamos a ver qué salen con las cartas o suceden. La nueva visión. Sí. La proyección, nuevos proyectos, ambos. Bueno, esta es la carta de lo que se curó, lo mental, lo que no estaba bien visto. Esta es la carta de la luna. Bueno, acá podemos estar hablando mucho de cosas que no se dijeron en su momento, pero ahora ya están claras. Y el cambio. Otra vez sale la rueda de la fortuna. Así que sí, acá claramente hay una reconciliación, Capri. Yo veo directo eso. Sí. Hay lecturas que no lo veo, que ni siquiera veo la acción de la llamada o el mensaje. Acá veo todo. Acá veo todo. Acá veo una situación que camina. Que es la tuya con él. O ella con él, o ella con ella, o él con él. Da igual. Acá se ve que es amor correspondido. No sé qué situación pasaste, pero bueno, claramente si se separaron es porque tomaron ambos malas decisiones. Y no supieron entender realmente lo... Cómo llevarse bien. Pero bueno, acá se ven dos personas evolucionadas. Es una persona que le sale el arcano mayor en el corazón de la muerte. Habla de alguien que decidió cortar de raíz con algo que no era para su evolución. Y que terminó. Y dijo esto, no quiero más esto para mi vida. Y si esa persona, vamos a suponer que el caso sea que para un porcentaje yo lo veo acá en la lectura, que haya sido el exceso de celos o control. Esta persona quiere un cambio, ¿sí? Si tienen ese cambio entre ustedes, es muy probable que puedan darse una oportunidad. Dejame en los comentarios, Capri, si esto pasó. Me encanta leer lo que me escriben, la verdad que estoy esperando que me empiecen a escribir. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con ese like. Y ahora en un ratito subo otro video de expareja. Les mando un beso grande. Hasta luego.